Me llamo a veces que de verdad que parece mongolo Vale, ya sabéis que con el espopo prefiero ir a por service de entrada Si yo he aparecido aquí, eso es que hay gente, en C debería haber gente Míralos Vale, perfecto, mira, yo encima con bola de dragón Vale, buen inicio Vale El otro no sé a dónde habrá huido Porque había otro Por si alguien ha decidido ir a campearme la bola Efectivamente ha venido alguien, tengo civiles aquí, así que perfecto No voy a destruir zona hasta que no encuentren alguna llave Oh, ya está chavales O sea, encontrar un radar de civiles con Buu es lo mejor que te puede pasar Es lo mejor que te puede pasar Así que sí que voy a tener que destruir zona Vamos a destruir C, pa' joder Además he estado por allí y no he oído civiles Y ahora vamos a buscar civiles en A, que seguro que hay algún civil en A Vale, pinta muy bien esto, eh Y además están yendo lentísimos Y tiro a uno con la zona Madre mía Y ahí tenemos a Super Buu Vamos a intentar llevarlos al estómago sin matar a Surbis A ver si puedo encontrar ahora a tres A tres civiles más Esto es una partida de solo comer, eh Yo también estoy comiendo Buu está comiendo A ver A ver si encuentro un radar de nivel 3 aquí ya Para petarlo No, me haces que haya demasiado Homer, deja de abusar, por favor Vale A ver si hay algún civil incauto por aquí Además tengo una bola de dragón Es que ahí ha hecho alguien el suncanido Eh, alguien ha encontrado B Este es el que tiré con la zona Pues hala, te vas al lobby pero ya Y una almendra Esto es AFK o qué Vale ¿Tienen bolas de dragón ahí en el suelo? ¿Y no las han cogido? Vale Nadie cerca No me fijaos si ha salido el cartel de que ya no hay más civiles A ver Vamos a rolear un poco Vale Me dio hambre hasta a mí Por eso me he cogido las almendras Vale Lo leis Huele a Kid Buu, ¿no, gente? ¿Y este qué hace, tío? O sea, crees que te voy a perdinar la vida ¿Quinton? Ese me está baiteando todo el rato, el Ulong No, no sé dónde estás, no Quiero Quiero... Esta es la del principio Pues mira Al lobby también Al lobby que te vas Muchacha Y encima no han encontrado A Mira, a ver, que te voy a contar una cosa Hoy, te pillé No, no Hostia, qué pesado está el Ulong este, tío Pírate ya, colega No me vas a quitar mi Kid Buu, ¿eh? Engrasado Por fin Voy a conseguir el Kid Buu ¡Hombre, Pantera! ¿Qué dicen, eh? Ya es justo a tiempo Le voy a dejar revivir Venga, que os estoy dejando Os voy a machacar a todos Mira lo que bonito Eso sí Si les puedo hacer gastar el poder Pues mejor Así les voy a dejar que pillen las bolas de dragón Que gasten escudos Por fin Kid Buu Después de meses De meses sin conseguir a Kid Buu Vale Voy a matar a uno más Y entonces destruiré la zona Lo he dicho No sé Si había Más civiles o no Aquí está aquí la llave Mírala Ok Ven, te ha tocado a ti Ahí está Shenron Perfecto Me viene perfecto Que me invoquéis a Shenron Ahora destruyo zona Bueno, no Bueno, sí Porque quiero que se embalentonen Y vengan al medio Porque si les mato al nivel 4 Y entonces Destruyo la zona ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a cagar encima Y no van a venir a destruir A atacarme En cambio si hay un nivel 4 Igual Se atreven a venir De hecho No me he fijado Ni en que nivel 4 es Pero esa ráfaga de aquí Y un aura azul ¿Es un Kid Buu? ¿Con aura azul? Ah, no, es Pan ¿Ves como están viniendo? Esto lo voy a dejar en rojo Si me dejan Vale Tranquilos Esto está controlado Ok Vale Uno caído Joder Si que llega lejos El gancho de esta ¿No? ¿Por qué no me deja tirar El chicle? Porque me lo ha cancelado De alguna manera Joder Aulón Vale Nos hemos quedado solos Tú y yo Pero tienen que hacer Algo con la ráfaga De aquí No puede ser Que te anule Que te anule todo Vale A ver si se atreve Le tengo que enganchar Con el chicle La voy a destruir Ya lo sabes ¿No? Uy Pillaste Ven No Vale Acércate Acércate Uy Ahí me da Que cabrón ¿Ahora qué? Voy a disfrutarme Este kit Como no lo puedes imaginar Mira lo pobrecillo Que se piensa Que le voy a dejar huir No No Lo siento Pero después del tiempo Que hace que no consiga Un kit No dejo huir a nadie Partidaza Así que es verdad que No eran de nivel muy alto ¿Vale? Pero mira Me sirve para traeros A A kit bu Después de meses Sin conseguir un kit bu Porque ya es que lo digo Es que prácticamente siempre Que juego con bu Acabo matando a la gente Con Con super bu Hijo de tío Ya tenía ganas De un kit bu Hijo de tío Hijo de tío Hijo de tío Hijo de tío